La temática es enfermedades, ¡uno tiempo! ¿Sabes qué? Eres un jodido escéptico, yo no te he tirao, ahora te dejo para pléxico, no puedes conmigo, yo te voy a mandar pa' México, fiebre de Osaka, técnico. Socio, no pasas la prueba, yo ando en silla de ruedas pero el shaker me lleva, porque eres una cerda y encima te toca cambiarme la bolsa de mierda. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué en esto te peto? Te llevo al cuarto y en secreto te peto, eres pinocho, me pones a mí y luego yo me elefo en tu jepeto. El enfaso es mi jepeto, no te enteras, pero ahora ¿qué pasa? Que yo soy de madera, esa es mi enfermedad, venga ahora dime otra puta cualidad. Ey, eres de madera, ¿sabes qué esperas? En esta mierda tú no te enteras, contreras, en esta mierda te voy a dejar con ojeras, no solo eres de madera, también eres mi enfermera. Si te soy tu enfermera yo creo que es de broma y en la lengua te ha salido un puto papiloma, socio que eres de los pies, no me ganas ni siquiera una vez al mes. Ey, a ti siquiera te ha salido un papiloma, de chuparme el chobaco y no es broma, me trabo mazo mi broda pero me la suda, pasa tú que te jodan. Claro que pacho yo en el RAP porque al follarte te voy a pegar el V y H, bronco que te pongo un parche porque lo que hago yo es caché. Tú estás enfermo y la verdad que lo mereces, me pasa el V y H, yo te follo en VHS, es un puto porno codificado, sabes que te he dejado noqueado. Última. Te he dejado noqueado con el VHS y lo que no quiero que me pegue es otra puta ETS, te gané aunque te pese, porque rapeando soy como en el cine escocese. Tiempo, tiempo, vamos a ver si lo está pasando. Ok, familia, a mi derecha Louser, a mi izquierda Sake, nos lo dais en 3, 2, 1, pasa Louser, mucho ruido para Sake.